y entonces digamos el peor el que menos te gustó en el que más incómodo te sentiste resistiré resistiré porque no mames se pasaron de verga güey mira yo yo entiendo que por reality que por por formato por cosas de producción o porque alguien es más inteligente que alguien más y puso cosas en su contrato ya aprendí de eso ella dije no me la vuelven a hacer que se que hagan injusticias ante los ojos de una güey a mí si tú vas a un reality y otro menso van con menos seguidores y van a preferir a que a ti que tienes más seguidores entonces no se me hace que le hagan como la culerada a las demás personas entonces hubo varias cosas que que no me latieron de resistir y me escapé me escapé del reality güey y no me quisieron pagar sí porque vi por ahí que te fuiste que fuiste de las primeras eliminadas no no de las primeras las primeras eliminadas fue julio camejo y no me acuerdo quién más a mí yo no fui la primera eliminada resistiré de hecho fui como las sepa la madre pero no fui la primera ni la segunda ni la tercera este sí pero me salí yo me escapé no me eliminaron no me y por qué te quisiste escapar me escapé porque se habían pasado de verga sacaron a una compañera mía y prefirieron a kim chenthal la kim chenthal me odio ahorita seguramente porque yo ahí hice un escándalo güey pero a mí se me hizo culero lo que le habían hecho a mi amiga miki o sea yo sé que kim chenthal pues obviamente kim chenthal vende kim chenthal tiene su rating o sea es es chida la morra y obviamente convenía tener una kim chenthal que a una que a otra persona entonces fue como que yo me quité el micro hice un show y me escapé me voy me me encerraron entre bambús a ir a una selva güey no mames y me escapé te volviste loca te poseí el demonio no menté madres como no tienes una idea y me dije por tu amiga pinche fraude y justicia y yo ya sabía quién iba a ganar pero no voy a decir bueno ya saben quién ganó y ganó quién ya sabían quién quién iba a ganar entonces este sí se me hizo una mamada entonces puta madre resistir el pinche el peor reality que he estado verga y tú crees que los realities todos están arreglados no no todos no todos bueno no no todos no todos mira la casa de los famosos que es un reality de eeuu sabes que eeuu no se juega ok sabes que eeuu todo es derecho o sea no puedes hacer trampa entonces todas las votaciones todo el sistema de votación viene de eeuu ahí no puede no pueden hacer trampa entonces telemundo yo sí creo que ellos si hubieran querido que ganara alguien hubiera ganado la bravozo o niurka marcos en la casa de los famosos y no fue así salieron y ganó quien tenía o sea con la con la gente que el personaje con la que la gente eligió pues sabes o sea ni la bravozo ni niurka marcos de hecho niurka fue la eliminada número 5 wey entonces si hubieran querido hacer trampa yo creo que hubiera ganado esas personas que les funcionaba por rating entonces no ganaron esas personas entonces yo ahí fue como yo dije no no está arreglado no todos los programas están arreglados claro que chido es como méxico que si algunos y se maman algunos y se maman